¡No estás solo! ¡Llamamos a todos los policías de la zona de los tres condados! ¿Seguro que no necesita equipo? ¡Tenemos pinzas de punta afilada! ¡No, aléjense! ¡Todos quédense lejos! ¡Esta cosa está recibiendo muchas vibraciones ahora! ¡Dije que se quede atrás! ¡Se quiere suicidar, oficial! Soy el Teniente Sortino del Escuadrón de Bombas. Vengo a ayudar. ¿Cuál es su nombre? No hay tiempo de presentaciones. Tenemos un explosivo de nivel 5 con un reloj de gravedad y una mecha de percusión. ¿De qué escuadrón de bombas es? De Milbrook. Es mi día libre. Vine a devolver un libro a la biblioteca. Tienen una mejor selección aquí y cobran 50 centavos al día en casa. Sé que las multas ayudan al lugar, pero es una parte muy pequeña del presupuesto. Y si ya terminamos de jugar a las entrevistas, ¡tengo vidas que salvar! Ya que se ven más actualizados en Milbrook, creo que llamaré a su supervisor. ¿Para qué le envíe apoyo? ¡Oh! ¡Claro, si lo encuentra! ¡Ahora trataré de desconectar el coaxial! ¡Ay, no! ¡Corte el equivocado! ¡Va a volar! ¡Díganle a mi esposa que la amo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno!